En apoyo a estudiantes de la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, este miércoles el gobierno del estado entregó mil paquetes escolares con una inversión de más de 300 mil pesos. Se repartieron igualmente 462 cheques para madres trabajadoras. El gobierno del estado informó que en el transcurso de 2017, el monto de las becas entregadas entre los sectores más necesitados asciende a más de 3 millones de pesos.